En noticias de primera, nuevamente la Universidad del Rosario ocupa los primeros lugares por su accionar en favor del medio ambiente y otras políticas académicas importantes. Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario. El Green Metric World University Ranking, creado en el año 2010 por Universitas Indonesia, proporciona anualmente los resultados y la efectividad de las políticas de sostenibilidad de las universidades alrededor del mundo. Este ranking tiene como objetivo llamar a la acción para enfrentar la crisis del cambio climático a través de la medición de estrategias en torno a la conservación de la energía y el agua, el manejo de los residuos, el transporte ecológico y la incidencia de la educación en el entorno local y regional de las universidades. Hoy, con gran orgullo, la Universidad del Rosario se posiciona como la número uno en Colombia, seguida por la Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad de Santander. Sin duda, nuestros esfuerzos en esta materia nos permitirán consolidarnos como una institución sostenible que contribuye a la sociedad mediante el cuidado del medio ambiente.